Mi nombre es Marcelo Moreira, yo estoy a cargo del plan de bacheo de la ciudad. Estamos trabajando sobre asfalto con una emulsión rápida. Es un trabajo netamente hecho por municipales y estamos también empezando a hacer lo que es bacheo con hormigón, por paños, con unas medidas técnicas que vamos a respetar como tiene que ser. Para asegurar que lo que estamos haciendo lo hagamos una sola vez, le pedimos la colaboración al vecino, que sepan entender que lo que estamos haciendo es para todos y a veces sabemos que es por ahí molesto, pero bueno, hay que comprender que esto es para que Usadía sea la ciudad que todos elegimos.